Las condiciones de violencia en el estado de Guanajuato en particular son apremiantes, ustedes lo saben muy bien, se han tomado decisiones en el ámbito público y lo que ocurre en diferentes municipios, el caso de Salamanca, el caso de Apaso del Alto, donde ya llegó la Marina Armada de México, llaman a una reflexión y el viernes pasado hubo una reunión que fue difundida también a través de un comunicado de prensa entre los legisladores locales y federales de Morena en Guanajuato con integrantes del eje de seguridad, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala, el secretario de seguridad Álvaro Cabeza de Vaca y el procurador de justicia Carlos Samarripa Aguirre. En esa reunión estuvo Malú Michel Camarena, senadora de la República, a quien le agradecemos muchísimo ese contacto telefónico. Malú, sé que es un poco complicado, estás en una reunión de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en Ottawa, en Canadá. Platíquenos un poco de eso, si te parece, pero también de la reunión que sostuvieron con los integrantes del eje de seguridad del gobierno de Diego Sinué. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Te oigo un poco lejos, pero con mucho gusto te respondo hasta donde escuché. A ver, ¿ahí me escuchas bien? No, te siguen yendo un poco lejos, pero te oigo... Adelante. Por lo menos. Bueno, decirte que estoy en Ottawa, en una reunión muy importante organizada por UNFA, que es la Oficina de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. El año que entra se cumplen 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que se realizó en el Cairo. Y a 25 años, pues todos los países a nivel mundial evalúan qué es lo que han avanzado los países en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de población, en materia de derechos para planear su familia, para acceder a la economía en base a los índices de población. En fin, son muchos temas y fui invitada para participar por parte de un grupo parlamentario latinoamericano que se conforma precisamente con legisladores y representantes. Es muy interesante lo que hemos escuchado. Por supuesto, en muchos países se han dado pasos agigantados hacia atrás con este movimiento ultraconservador que se ha, pues, organizado mundialmente. Pero también hay que reconocer que se han dado grandes pasos agigantados. Nosotros tenemos mucho que decir desde la interrupción legal del embarazo en la ciudad de México, desde una estrategia, pues, para armonizar leyes, como la ley de acceso a una vida libre de violencia a nivel nacional, como las normas de salud. Pero también, pues, cosas muy lamentables, como es el encarcelamiento de más de cuatro mil mujeres por este delito que se sacaron de la manga, de homicidio en razón de parentesco, y muchas otras situaciones que dan cuenta de un gobierno que ha dado vairenes, que se ha posicionado de pronto en una postura muy conservadora y al mismo tiempo en un discurso de mucha avanzada. Entonces, pues, vamos analizando esto, en torno a esta gobernada para el primero de diciembre, y veremos cómo avanzamos, por supuesto, en el ejercicio de los derechos humanos. Así es, un tema que prácticamente es transversal, no termina el tema de los derechos humanos, y creo que es un tema que va a ser permanente. Malú, ahora quisiera preguntarte sobre esta reunión que sostuvieron la semana pasada con los funcionarios del eje de seguridad del gobierno de Diego Sinué. Se habló mucho al respecto, pero quisiera que nos cuentes cómo se dio este acercamiento, cómo viste tú la actitud de los funcionarios en un contexto realmente de mucha violencia desbordada, pero que requiere al final de cuentas de tener una estrategia muy clara. ¿Cómo lo viste? Bueno, ustedes saben que nosotros a raíz del asesinato del director de movilidad de Apaseo del Alto, donde ya teníamos el antecedente de haber asesinado a nuestro candidato de remedio. Consideramos que ya habíamos nosotros dado un respaldo, si no respaldo, por lo menos habíamos tenido un comportamiento políticamente correcto en relación a la dichosa ratificación del secretario y del secretario. Pero habíamos acordado el beneficio de la duda y, bueno, pues no nos quedó ya ninguna duda, evidentemente. Algo está funcionando mal, la estrategia y el plan emergente no aparecen, no sabemos hacia dónde se están dirigiendo los esfuerzos en Guanajuato. Y por ello consideramos importante solicitar la renuncia del procurador y del secretario de Seguridad. A raíz de ello, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, me llama y me pide una reunión. Nosotros, pues me pareció que era importante que fuéramos todas las legisladoras y legisladores, junto con el futuro delegado Mauricio Hernández. Atendimos la reunión, cuando llegamos, pues nos hicieron, estamos a sus órdenes, le dijimos, no, pues quienes convocaron fueron ustedes. Así es que ustedes díganos por qué estamos aquí. Y bueno, empezaron a platicarlo sobre algunos temas que, la verdad, no aterrizaban en nada, en nada. Nosotros de entrada manifestamos tal cual, porque somos muy transparentes y no tenemos nada que esconder y lamento que ha sido interpretado a algunos de sus colegas, en donde manifestamos, bueno, de entrada nuestro rechazo a esa ratificación y la espera de una, de un plan emergente inmediato, inmediato y por eso es emergente y urgente, de seguridad en el Estado y las medidas a tomar con esta situación que tanto agrede a Guanajuato, desde el machicol, desde los asesinatos, desde la gente a mano armada en las carreteras, desde la toma de carreteras, desde la situación de violencia y de miedo que tiene a muchas comunidades, sobre todo en esta parte del sureste del Estado. Y bueno, pues, escuchamos, tomó menos un plan. Y tomó la palabra, los tres estuvieron tomando la palabra, que tenían que ir, nosotros también, y simple y sencillamente les dijimos que no estábamos de acuerdo con el procedimiento que se había llevado, tanto para la ratificación como la presentación de un oficio en el Congreso estatal, casi escondidas, para la ratificación. Se les dijo que habría una acción por parte del grupo parlamentario en el Congreso estatal y en buenos términos no tuvimos absolutamente ninguna, pues, ninguna alza de tono de voz ni tonos amenazantes, fue una reunión de mucho respeto, pero dijimos lo que teníamos que decir cada quien. Y bueno, pues, se terminó y cantamos, no hubo ningún acuerdo, absolutamente ningún acuerdo, y emitimos nosotros un comunicado hasta la tarde, porque había la intención, así fue, me enviaron un documento para avalar, dijéramos, un boletín conjunto, y por supuesto que no lo avalé, no lo avalamos, y tomamos la decisión de hacer un pronunciamiento nosotros, porque el acuerdo decía, en el documento que estaban elaborando, el acuerdo es decir, no, 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 nosotros no tuvimos ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo y se acabó, y el posicionamiento político nuestro, pues, lo hicimos a través de nuestro comunicado, y eso fue, eso fue lo que tuvimos, y creo que se quedó de tener una próxima reunión, cosa que yo dudo, no va a haber una próxima reunión, está por decidirse, pero seguramente no la habrá, porque no hay materia, no hay materia, la gran materia que es la inseguridad, parece ser que no se está atendiendo como nosotros quisiéramos, y seguramente prefiere Diego Sinué ir a platicarlo al Senado con su grupo parlamentario, que con sus senadores de Guanajuato, que vivimos, circulamos, y estamos en ese estado, ¿no?, en una situación de mucho peligro. Pero bueno, pues, veamos qué sigue sucediendo, parece ser que la Marina ya lleva a Paseo del Alto, y veamos qué noticias y qué nuevas nos tiene, ¿no? Así es, fíjate que nos llamó mucho la atención la reunión por dos cosas, primero, estamos ya inmersos en el debate sobre lo que pasará con la Fiscalía General Autónoma, estará ya por emitirse ya la instrumentación y se lanzará a nivel nacional, y ahí es donde lo que ocurre a nivel estatal cobra mucho sentido porque la Fiscalía Estatal está amarrada al lanzamiento de la Fiscalía Nacional, el asunto es que a nivel estatal hay un dictamen que todavía le da el pase automático a Carlos Amarripa. Ahí es donde yo creo que especialmente habrá un debate político que debe darse en el Congreso local, entendemos tu situación como integrante del Congreso de la Unión, pero yo creo que el tema finalmente tiene que ser transversal, ¿no? Buscar que se armonicen las fiscalías, tanto a nivel estatal como a nivel federal, en aras de buscar un poco más de eficiencia, ¿no? Javier, de verdad me oigo muy lejos. Lo que acaso escuchar es la preocupación que usted manifiesta en relación a la Fiscalía. Así es. Hay un documento y hay una asociación de organizaciones que colaboraron en la elaboración de la ley que crea la Fiscalía General de la República. Este grupo se llama Fiscalía que sirva. Y este conglomerado de asociaciones civiles, está el CIDE, está a fundar muchas otras organizaciones, han sumado a otras más en el Estado de Guanajuato, precisamente solicitando que no sea una persona como el actual procurador. Y creo que tendría que hacerse caso a este tipo de denuncias y de demandas de la ciudadanía. Es muy, muy importante. Yo le diría a usted que la ley está por salir, la ley que crea la Fiscalía, sale y se aprueba en el Senado porque ahí es cuando la presentamos, el grupo parlamentario de Molma la presentó, se aprueba. Nosotros ya desde la elaboración estuve yo ahí interviniendo. Se llevará a comisiones, en comisiones se aprueba, luego se lleva al pleno, se espera la aprobación del pleno, se va a la Cámara de Diputados, sigue el mismo trámite y si no hay ninguna modificación en la Cámara de Diputados, pues la tendremos ya en vigencia y saliendo. Y entonces, bueno, pues ya se le dará facultades al Ejecutivo para enviar su perna y para, en el momento en que tenga que ser, pues nombrar al Fiscal General de la República. Y en Guanajuato, pues sabremos que esperar a ver qué decisiones toman. Parece ser que ni las demandas, ni el nivel de peligrosidad y de violencia que hay en Guanajuato, ni las muertes de las personas, son un elemento para tomar una decisión acertada, una decisión políticamente correcta. Algo está pasando ahí, eso sí despierta mucho sospechocismo, pero esperemos. Yo creo que, si bien fuera el gobernador o la gobernadora de Guanajuato, yo no estaría atentando tanto contra la opinión pública de la ciudadanía. Es claro que hay un rechazo total a estas personas, a estos personajes, y aún a pesar, pues se sigue mandando un mensaje de lo que ustedes digan, lo que ustedes piensan, me tienes bien cuidado. Así es que yo hago lo que yo quiero, porque ese es el mensaje final que está enviando el gobernador del gobierno en Guanajuato y nosotros creemos que así no se puede gobernar. Malú, finalmente, ¿cómo leer la llegada de la Marina en medio de esta indefinición de la estrategia que mencionas tú? Pudieron notar en la reunión con el gobierno estatal, ¿cómo leer en ese caso la intervención de la Marina en Guanajuato? Bueno, la verdad es una señal de SOS. Qué bueno que tomen esas medidas. Me parece que es correcto. No podemos nunca desechar ayudas institucionales que colaboren en la erradicación de la violencia, en tomar medidas más emergentes. Me parece que es correcto. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Ojalá nos indiquen cuáles son las acciones que piensan encabezar. Y esperemos también que a los legisladores y a la gente que representamos los intereses de la gente pues nos informen, porque pues como van por la libre y hacen lo que quieren, tendríamos que volver a llamar a una comparecencia o algo más oficial, porque en las reuniones de buena voluntad y con el diálogo, pues no se saca ningún provecho. Entonces, vamos a ver qué pasa y estaremos atentos a eso. De acuerdo. Pues Malú, te agradezco muchísimo este acercamiento y sobre todo que nos hayas descrito qué fue lo que ocurrió en la reunión, cómo se dio este encuentro. Bueno, aclara muchísimo del tono que en este momento hay para las relaciones políticas que tiene el gobierno en este momento en la segunda fuerza que hay en Guanajuato, que es Morena. Y pues bueno, estaremos expectantes de qué es lo que ocurre con el gobierno, pero también de las posiciones de Morena frente al debate de la Fiscalía. Te agradezco muchísimo. Ahí ya lo estamos perdiendo, tenemos problemas con la señal. Muchas gracias, Malú. Buenas tardes. Bueno, ahí ya se fue un poco ya la señal. Pues bueno, esta es la postura de Morena, nos describe Malú Mícher este encuentro, que me parece que era necesario aclararlo de manera importante, porque estamos hablando del contacto que tuvo la segunda fuerza política del Estado, la principal oposición en este momento al gobierno de Acción Nacional, encabezado por Diego Sinoa Rodríguez. En esta reunión que tuvieron con el secretario de Gobierno, creo que es muy ilustrativo lo que nos menciona de cómo se hizo este contacto a través de la Secretaría de Gobierno de Luis Ernesto Ayala Torres y cómo se solicita la reunión. Y que pues bueno, ahí finalmente es donde se esgrimieron estas inquietudes. Menciona Malú, no nos quedó absolutamente nada claro en cuanto a la estrategia de seguridad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente que este es un encuentro que no cayó para todos bien después de que el jueves prácticamente se dejó pasar la comunicación por parte de Diego Sinoa para solamente avisar que Carlos Samarripa se quedaba como procurador y no hacer un debate en el tema para poderlo discutir en el pleno o llamarlo a comparecer, que esta es una parte importante. Es una solicitud que no llegó el día jueves de sesión del Congreso local. Al final, en este momento, el debate principal, el debate de fondo, el debate transversal es lo que viene con la Fiscalía General Autónoma para el Estado de Guanajuato. Esa es la parte que se tiene todavía que dirimir y pues bueno, por lo pronto, mientras esto ocurre, no hay una estrategia todavía clara, del todo específica. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos a enlazarnos con Raimundo Sandoval, académico y activista.